Cuando estás haciendo una sopa hay que estar en los pedazos, que se puede poner un cucharón y meterlo en la boca. Los clientes no vienen a trabajar tanto. Si no, yo voy a cocinar a tu casa. Hay que tener cuidado en cómo se cortan las cosas. Todavía no necesitan trabajar porque están disfrutando su día libre de cocinar y eso. Voy a poner directo al cubo. Voy a ponerlo aquí. Entonces vamos a jervirlo hasta que ya está cocido con las patas. Perdón, esos son medium dice. Esos. Eso ahí. Spoils. Spoils. Pues vamos a poner elucinante. Bueno, va a poner la cebolla. Una cebolla. Esta sopa nosotros vamos a dejar con los productos que interag. Los otros dos sopa están muy bien. Tengo la cocineta. Lo quité el pie. A veces se pone muy duro. Cierta cosa me gusta quitarla. Pero ya me puso en el caldo. Es el caldo de jamón que vamos a usar para la sopa de chichero. Y vamos a pasar este tocino en una sartén fría. Así se pueden tratar los aceites. Y ninguna de las sopas queremos tener color en la cocina ni en los vegetales. Vamos a empezar con el fuego mediano. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Eso va a llevar leche? No. Es mejor tener la leche caliente. Vamos a empezar con los ojos. Yo voy a empezar a calentarlo todo el día. Voy a esperar. No, no. Ya soy pa'l de tu esfuerzo. No me salgo. No, no. No me salgo. No. 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 Se empieza a darse su aceite y se va a poner la cebolla para traficinar. Sin aceite, ¿verdad? Sin aceite. Tienen suficiente. Y las cebollas se colocan allí hasta que clarifiquenla o se pongan transparentes. Y normalmente un chowder va a tener cosas del mal. Normalmente es almejas. También puede ser unos de papa sin las almejas o también se hacen de maíz. Se puede hacer con cualquier tipo de pescado, langosta, camarón, no sé. Los huevos de pollo. Un huevo de raro, ojalá. Puede ser algo en polen, las cebollas. Así con las dos ollas se hacen las sopas más rápidas también. Y significa que hacen sopas o en parte de su producción. Si puedes terminarlo media hora antes, mejor. Si estamos usando dos ollas. Bueno, tres. Pero, hay que usarlas si necesitan trabajar con tu papa. ¿Puedo hacerlo en uno? Si. Sigue así. Después la harina, el jugo, las papas, se calienta la leche y crema y después se hacen las sopas. Pero se demora mucho más tiempo, más tiene la situación de quemar la parte baja. Entonces, voy a picar un poco pa' lo del chicharo. ¡Gracias! 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 ¡Casi molido! ¡Si! ¡Guau! Espalda de chichón hay que fijar a la mierda Ok Gracias.